Salve a Dios en esta mañana, gloria a Dios Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Desciéndeme en tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Desciéndeme en tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Y decirte que sin ti no puedo vivir Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Desciéndeme en tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Desciéndeme en tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Y decirte que sin ti no puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir sin ti 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 Gracias.